¿Qué hacer si nos llueve en casa? ¿Cómo hacer un steak al estilo americano? Tenemos un ribeye, Certified Angus Beef, tenemos dos steaks de filete. Vamos a agregar algo de aceite de oliva en nuestro sartén. Si me ayudas con un poco de sal de grano en nuestros steaks, ya está nuestro aceite bien caliente y vamos a llevar nuestros cortes a la sartén. Tomamos nuestros dos filetes, hoy nada más eso. Lo volteamos, vemos cómo está sellado. Vamos a llevar nuestros steaks al horno. ¿A qué temperatura, Juan, lo debemos de tener? El horno lo tenemos a 200 grados. Lo vamos a sacar a 65 grados centígrados, Enrique. Ya está nuestro ribeye, ya está nuestro filete. Llevamos a la estufa. La clave de esto es mantequilla, no margarina, sin sal. Agregamos a nuestro sartén. Agregamos un poquito de romero y agregamos un diente de ajo. Vamos a empezar a bañar nuestro steak con la mantequilla. Y además de que no nos mojamos, no tuvimos que cancelar el evento. No tuvimos que cancelar el evento, nos vemos elegantes. Síguenos en nuestro blog, H.E.V. México Blog. Ahí pueden preguntarnos todas las dudas que tengan, se las vamos a contestar. Siempre me sirve usted a mí. Ahora lo va a servir yo a usted. Para agarrar un poquito de la mantequilla. Tomamos un poco de la mantequilla, bañamos. Y aunque nos llueva, hay carne. ¿Caleado y frescura? En H.E.V. Exactamente. H.E.V.